dejar fuera por lo menos 80 partidos. Vámonos ahora con los favoritos aquí en pantalla, gracias a nuestro productor Leonis. Golden State a más de 215, es el único pronóstico que tenemos en la NBA en el día de hoy. Yankees a más de 7.5, a menos Toyers de Los Ángeles de 8.5, Medias Rojas a juego, a más Padres de San Diego y a juego Cerveceros de Milwaukee, todos en las grandes ligas, Warriors de Golden State a más, único partido, repito, en la NBA a más Yankees de Nueva York, Toyers a 8.5, a menos y a menos, digo, y a juego tenemos Medias Rojas de Boston. La tripleta, tenemos por aquí Yankees a más, a menos Doyers de 8.5, y a juego Medias Rojas de Boston. El Palé, mírenlo aquí, que lo tenemos en pantalla, Padres de San Diego a más, y a juego Cerveceros de Milwaukee, ambos en las grandes ligas, Warriors a más en el día de hoy. No me gusta, se pronóstico a juego, por las situaciones que ya le expliqué inicialmente. Ha sido un momento precioso haber compartido con todos ustedes, recordarle mañana a 4.30 a la tarde, a través de... de tanta pregunta. No me gusta. co ¿